¡Hola amigos de la asociación Gourmet de Jalisco! ¿Cómo están? Soy Ana Gaby y hoy les traigo otra receta con historia, cortadillo. Antes de empezar con esta receta, los invito a que le den like a nuestra página de Facebook. Tenemos Tik Tok, tenemos Instagram, por favor denle like, suscríbanse aquí a nuestro canal de YouTube, compartanlo con sus amigos, con sus familiares y lo más importante, por favor coméntenos qué les gustaría que preparáramos o si tienen alguna duda o quisieran algún tip, también podemos irlos apoyando con eso. El día de hoy, como les decía, vamos a preparar cortadillo. Ese pan tradicional de las panaderías de la esquina de la casa, ese pan que nos trae un recuerdo de nuestra infancia, es un pan de vainilla muy suavecito, que normalmente en las panaderías lo venden en forma de rebanada con un glas rosa y chochitos de colores. Bueno, el día de hoy vamos a hacer nuestra propia estilo de cortadillo, la receta es la del cortadillo, pero lo vamos a hacer en forma de panqué. Y para eso vamos a necesitar aceite, vamos a necesitar cuatro huevos, una taza y tres cuartos de harina que vamos a cernir, una taza y tres cuartos de azúcar, un tercio de taza de leche, una cucharada y un cuarto de royal y media cucharadita de vainilla. Y la receta la pueden confirmar en el cuadrito de abajo de aquí de nuestro video. Entonces vamos a empezar primero con nuestra azúcar, nuestro aceite. Vamos a incorporar esto un poco. Este pan lo pueden preparar tanto en batidora como con globo. y vamos a ponerle nuestros huevos. Es muy importante hacer este paso primero porque es lo que le va a dar la suavidad a nuestro panqué. ¿Ven qué rapidísimo? Ya que incorporamos muy bien nuestra azúcar, aceite y huevo, vamos a cernirle la harina y el royal. Es muy importante cernir nuestra harina porque coopera también a la suavidad de nuestro panqué, integra un poco de aire y aparte nos evita que nos quede grumos. Aquí, por ejemplo, miren los grumos que hizo el royal. Entonces se los desbaratamos y ya tenemos. Empezamos a mezclar y le vamos a agregar la leche. Mediamente a nuestra mezcla, tenemos nuestro horno encendido a 180 grados. Tenemos que dejarlo unos 10 minutos para que quede precalentado. Y tenemos también nuestro molde engrasado y enharinado. Además, ahorita van a ver, yo le puse un papel encerado en la parte de abajo. Siempre te facilita mucho más desmoldar tu pan. Ya que se integra muy bien nuestra mezcla, que no nos quedan grumitos de harina, ni de azúcar, ni nada. Entonces lo vamos a vaciar en nuestro molde. Bueno, ya tenemos nuestra masa lista. Ahora la vamos a vaciar en nuestro molde, que ya está engrasado, enharinado. Y aquí pueden ver que tiene nuestro papel encerado. Entonces, vamos vaciando la mezcla. Y vamos a bajar todo lo que se nos quede en nuestro molde. Muy bien, vamos a llevarlo al horno. Y lo vamos a dejar ahí, 180 grados, 45 minutos. Pero hay que ir comprobando, una vez que esté dorado arriba, ir comprobando con el palillo. Bueno, ahora vamos a hacer el betún del cortadillo. El cortadillo normalmente lleva un glas de color rosa. Ese es el tradicional que encontramos en las panaderías de México. Pero yo lo voy a hacer blanco. Entonces tenemos azúcar glas, una taza y media. Y le voy a ir poniendo agua poco a poco, para encontrar la consistencia exacta. Aquí no hay una medida exacta de agua, porque depende del clima. Si el clima está muy húmedo, nos va a pedir menos agua. Si el clima está muy seco, nos va a ir pidiendo más agua. Tenemos que tener cuidado de no pasarnos, porque nos quedaría muy líquido y se escurriría alrededor del pastel. Aquí nos va pidiendo un poquito más de agua. Me gusta blanco porque resaltan más las grajeitas que le vamos a poner arriba, que son típicas del cortadillo. Los carritos, esos que van pasando en la calle vendiendo pan recién horneado o en las panaderías. Es ese típico rico pan de vainilla que encontramos. Un poquitito más, nada más para poderlo extender. Y aunque pareciera muy dulce, ya que probamos el conjunto del pan con el glaseado, la verdad es que es la combinación ideal. Ahora lo vamos a extender. Lo soltamos desde el centro del pastel. Y aquí no hay pierde. Ahora sí que solito el glaseo va a ir acomodando. Le vamos a ayudar un poquito con el cuchillo. Y eso es algo muy bonito de este pantomiel, porque no tenemos que tener ninguna habilidad para decorar. Porque luego resulta que es lo que más le gusta a todo el mundo, el glaseado. Entonces siempre se están peleando por la parte que tiene más glaseo. A mí eso era lo que me encantaba de ver los panes en la panadería cuando era niña. El glaseado, luego me decía mi mamá, pero ¿por qué nada más te comen la parte de arriba? Así le vamos poniendo las grajeas de colores. Y ya esto es lo que nos da el toque del rico cortadillo tradicional. Y ya está listo. Vamos a partirlo. Claro que si dejamos a que nuestro glase tome más consistencia con la temperatura ambiente, pues es mucho mejor. Pero ahorita lo voy a cortar nada más para que vean la consistencia del pan. Miren qué fácil. Qué esponjadito. Y listo nuestro cortadillo para tomárnoslo con una tacita de chocolate. Bueno amigos, muchas gracias por estar con nosotros. Espero que esta receta les traiga muy buenas historias en sus familias. Y bueno, pues vamos a probar este pastel tan rico. Gracias. Gracias.